Bienvenidos a Metrópolis, soy Fátima Saldonit y hoy en el programa tendremos moda, música y teatro. Así que no se lo pueden perder, este Metrópolis empieza así. La Feria Internacional del Libro se presenta en su edición número 16, es un espacio de intercambio cultural pero también un espacio de encuentro familiar. Nosotros llegamos hasta el lugar y estas son las novedades de esta edición de la Feria del Libro. Desde la 16 Feria Internacional del Libro. Un saludo para Metrópolis, mi nombre es José Lepiane, estoy junto a mi nuevo libro de cuentos Tres Dioses, obra con la que hago finalista del premio Juan Rulfo. Espero que se den una vuelta por la Feria Internacional del Libro porque hay muchos libros para toda la familia y para la gente joven también. Doris Moromisato, directora cultural de la Cámara Peruano del Libro, es una mujer que trabaja incansablemente por la cultura y realmente nos ofrece esta gran feria que es un trabajo en conjunto que muchos le realizan. Doris, bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás? Gracias, gracias por tus palabras. Lo que pasa es que gente como yo tenemos el concepto de que la cultura y el arte no es aburrida. Es divertido, es entretenido, ¿no? Lo peor que nos han enseñado en el colegio o algunos malos profesores que leer un libro es un castigo o que estar con el arte es ser nerd o ser una monce. No, es bien bacán. Y tú has visto a la gente bacán que viene a la feria. Es otro tipo de gente, incluso más joven, ¿no? Está viniendo mucha gente joven. Todos los niños, jóvenes, es increíble la acogida que tiene, sobre todo con los chicos que están comprando, me contaban gran cantidad de libros, ¿no? Así es, y sobre todo historietas, de ilustración, de comida, ¿no? Y mucha literatura, y mucha literatura infantil. Ya la idea del libro ha cambiado, también gracias a la televisión, ¿no? Con películas basadas en novelas como Harry Potter, Narnia, todo eso ha ayudado a los vampiros. Todo eso ha ayudado a que el público joven vuelva a leer, ¿no? Esa es una gran noticia para el Perú. Esta feria monumental tiene 12.000 metros cuadrados. 23 países participantes, es la más internacional que hemos hecho hasta la fecha. 460 actividades culturales, 78 invitados internacionales, 280 expositores, 150.000 títulos de libros que se ofrecen a todos los precios. Eso es importante decir a la gente, porque aquí hay libros desde un sol. Así es, hay libros desde un sol, o creo que hay 3 por 10 soles, o las obras de Vargas Llosa también en oferta, hay mucho arte. También hay libros de colección. Para los que buscan libros raros, también nos encuentran aquí. Lo interesante de esta feria es la diversidad. Hay sitio para todo el mundo, para quien lea a Luis Corbacho, como para quien lea a Coelho, como para quien lea a Chomsky. La verdad, un consejo, quien lee, consigue mejor chamba. Quien lee, consigue mejor novio o novia. Porque puede palabrear más, porque puede tener mejor conversación, te das cuenta. Y puede, por ejemplo, moverse mejor en la mesa a la hora de comer que impresionar al jefe, que le sube aquí en un aumento de sueldo. Me dicen que con 3 soles, que solamente uno paga por el ingreso, tiene derecho a participar todo el día, hay restaurantes. Y es importante decirle a la gente que eso es un encuentro cultural y también un espacio familiar. Un espacio familiar, de entretenimiento, de diversión. Y con los 3 soles, pueden ver conciertos con Susana Vaca, Lucho Quequesana, La Noche de Marruecos, Argentina, Japón. Estos países van a presentar espectáculos. Con 3 soles van a tener derecho, además, al sorteo de 10.000 soles en libros. Son 14 días. Nos quedamos hasta el martes 2 de agosto. El horario es de 1 de la tarde a 9 de la noche. No hay masa. Y es aquí en el parque Prócese de Independencia, de Jesús María Cuadra 17, Salaverri. Y en lo que antes se llamaba el parque Matamula. Y este es el mejor lugar para matar la mula y el burro que llevamos dentro. Gonzalo Martínez es un narrador gráfico chileno que tiene muchos temas que le preocupan. Pero uno de ellos es la ecología. Y está aquí también, en esta Feria Internacional del Libro. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a Metrópolis. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias. Llegando, llegando, me dice. Sí, recién bajándome el avión. Y con dos piscosacos en el cuerpo. Ah, estás muy bien. ¿Qué es un narrador gráfico? La narración gráfica es un arte similar al de la literatura, al del cine. Que en la literatura nosotros narramos con palabras, ¿no es cierto? En el cine narramos con imágenes en movimiento. En la narración gráfica, o la historieta como se conoce, nosotros narramos con imágenes, con palabras. Y con algo que otro día les contaré, que se llama Cerrado. Ah, que sí, es un secreto. Sí, dice que el gran aporte de la historieta a la juventud es que es el gran motivador actual para la lectura. ¿Cuál fue ese cómic que te motivó a ti de niño a empezar esta carrera? Hay un cómic chileno que se llama Mampato. Un niño aventurero que viaja en el tiempo. Yo lo leí cuando era niño, hace mucho, mucho tiempo. Hablemos específicamente de tu obra, lo que has traído. Estoy desarrollando una novela gráfica con Francisco Ortega, que se llama Mocha Dick. Es la historia de la proporción ecológica de la Casa de las Ballenas, ahora que Chile fue declarado Santuario Ballenero Mundial. César Romero y Luz Vargas son los curadores de la muestra Calandria de Fuego. Esta muestra en homenaje a los 100 años del centenario de José María Arguedas. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos realmente impactados por la propuesta que nos traen donde juntan varias expresiones culturales para hablar de Arguedas. Sí, en realidad es una muestra que no parte solamente de artes plásticas, sino que es interdisciplinaria, porque nosotros somos de formación literaria. Y la idea es dividir la sala en cuatro ejes temáticos. El primero es palabra y vida, y es mostrar la compleja propuesta de Arguedas con respecto a lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? No es un escritor ingenuo, no es un escritor espontáneo, afiebrado. Era un escritor muy consciente de cómo su vida podía servir para transmitir, como material para transmitir cómo él ve el mundo andino, ¿no? Es una muestra además especial porque de repente a los lectores que no se han interesado por Arguedas pueden tener la oportunidad acá porque mezclamos las obras con citas para ampliar, para reformular, para actualizar esas citas de Arguedas. Son citas muy lindas, pueden verlas en los afiches o también pueden cogerlas. Estamos repartiendo acá. Bueno, y acá efectivamente estamos viendo un extracto del texto de Yaguar Fiesta que dice, Pueblo Indio. Dicen los viajeros cuando llegan a esta cumbre y divisan Pukio. Unos hablan con desprecio, tiritan de frío en la cumbre de los costeños y hablan Pueblo Indio. Acá vamos a poder acercarnos a la maravillosa obra de José María Arguedas y entender quiénes finalmente somos los peronos. Muchísimas gracias. La Municipalidad Metropolitana de Lima nos presenta el programa Lima Lea y estoy con Vicky Díaz, promotora de lectura, para conocer todo el trabajo que hacen con los más pequeñitos. Bienvenida a Metrópolis. Cuéntame sobre este espacio para los más pequeñitos de la casa. Hola, Fátima. Bueno, sí, estamos en un programa de promoción de lectura. El programa se llama Lima Lea y consiste en recorrer distintos lugares, espacios no convencionales, parques, plazas, con un sistema de biblioteca itinerante donde tenemos libros que son donados y brindamos atención a los niños, ¿no?, para fomentar la lectura en ellos. Hay muchos niños que todavía no saben leer, pero les encantan los colores, ojear las texturas, y ustedes también tienen libros como para esas edades pequeñitos, ¿no?, antes de la lectura. Claro, tenemos los libros que están categorizados por colores, de acuerdo a las edades. En el caso de los más pequeñitos tenemos libros para colorear. También brindamos talleres, ¿no?, talleres de promoción de lectura, cuentacuentos, talleres lúdicos, para también incentivar la lectura en ellos, ¿no? Bueno, el Fondo Editorial presenta una exposición donde en principio hay 15 cuadros, 15 fotografías de Carlos Chino Domínguez, este reportero gráfico y artista de la fotografía, que eran el comienzo para una exposición de largo aliento, pero el maestro falleció precisamente en esos momentos. Fue uno de los reporteros más importantes de un periódico como La República y otros, y tenemos algunos ejemplares porque la verdad que el espacio no permite mostrar la vasta obra de Domínguez, porque dicho sea de paso, Carlos Chino Domínguez es el fotógrafo más prolífico de la historia de la fotografía y del reporterismo gráfico peruano. Domínguez fotografió al Perú aproximadamente durante 60 años, ¿no?, fotografió a las personas, personalidades, aquí en esta exposición que se llama Puro Perú, y se llama Puro Perú, podemos ver precisamente a personas, este gran retrato de Víctor Humareda, o del toro Luis Álvarez, o del presidente Belaunde, de personajes populares, de esta niña que se ha integrado al balcón como si fuera un pedazo de la materia palpitante, son cosas asombrosas, ¿no?, son cosas que el Chino Domínguez supo encontrar y plasmar, estuvo en el lugar exacto, el día exacto, donde transcurrían las cosas. Amigos de Metrópolis, están cordialmente invitados a este pequeño recinto de la 16ª Feria del Libro Peruano y del Libro Internacional, vengan ustedes, los recibimos con los brazos abiertos. Es momento de hacer una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.